Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Apple 5x1. ¿Cómo era la canción? Welcome. Welcome. Agradecidas y emocionadas. ¿No era así? La que cantaba Lina Morgan. Bueno, la gente que no es española dirá que dicen esto. Esto ya empieza fuerte. En fin, el título, Vuelta a los Orígenes. Muchos, 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 muchos nos estáis preguntando, a David, a mí, estáis comentando en los vídeos, ¿por qué ya no grabáis juntos, Fernández? David, ¿por qué no grabamos ya juntos? ¿Por qué? Pues porque no nos quedamos bien, básicamente. No nos aguantamos. Ahora fuera de coña. A ver, desde que volví de verano, digamos que mis temas laborales se vieron incrementados exponencialmente. Y sí que es cierto que cada vez he tenido menos tiempo para dedicarle a Apple 5x1, aunque nunca he dejado de dedicarlo. Incluso en mi canal personal, yo creo que he dejado de poner tantísimos vídeos y tal. Y digamos que lo primero es el trabajo, ¿vale? Entonces, Fernando, intentando de alguna forma... Salvar la situación. Salvar la situación. Lo que hicimos fue intentar dividir los vídeos como la forma de grabarlo, de cómo los grabamos, para que no se viera, no se viera, no se notara en exceso mi falta. ¿Qué ha pasado? Pues bueno, pues que sí se ha notado. Se ha notado mi falta, la falta de que este señor y yo no ríamos tanto en los vídeos y que, bueno, pues hemos notado pequeños comentarios de los usuarios. Uy, usuarios de los... Sí, usuarios, suscriptores, que preguntan un poquito que dónde estabas, de dónde te habías metido. A mí me han estado inflando en las redes sociales, en los mensajes privados, que qué pasaba, David, que por qué ya no grababais, que si había algún problema y tal. Y no, básicamente no ha habido ningún problema porque, perdonad, seguimos hablando continuamente, todos los días nos estamos escribiendo, tal. El problema es que el tiempo, a mí me hacían falta 27 horas al día. Entonces, bueno, pues se va sacando y se va sacando como se puede. Sí, antes estábamos quizás organizados de una forma un poco extraña. Ya sabíais que nosotros solíamos quedar una tarde el fin de semana y grabábamos ese día todos los vídeos de la semana o la gran base de vídeos de la semana. Eso estaba bien porque, claro, nos quitábamos mucho trabajo y luego para el resto del día, de los días, pero también tenía el hándicap de que, claro, cuando este señor o yo no podíamos grabar, pues, claro, automáticamente ya se suspendía toda esa semana de grabación y, claro, yo ya tenía que ir improvisando durante la semana y ya no salía David, a lo mejor en una semana entera, lo que acrecentaba un poco por la rumología y... Luego me iba yo de pellitas por ahí, me iba el fin de semana con mi mujer y mi niño y ya... Exactamente, y hace bien, pero, claro, eso, pues, mucho a... Cabrito, hace bien cabrito. Hace bien cabrito. Cabrito. Bueno, me hago solo, pero... Yo quedo a París y mira cómo vuelvo. Eso es, casi te pegan ahí. Bueno, el caso es que eso nos perjudicaba mucho y hemos dicho, pues, se acabó. La gente nos pide que grabemos más vídeos juntos, pues, vamos a grabar más vídeos juntos. La gente busca, precisamente, risas, humor, cercanía y eso, pues, lo va a tener. Lo de siempre. Lo de siempre. Los orígenes. Los orígenes. Vamos a volver un poquito a grabar, sea como sea, si no podemos un día, pues, quedaremos otro, quedar incluso varios días durante la semana y tal. Hacer el esfuerzo para daros un contenido que vosotros nos estáis reclamando, esperamos ese apoyo. También esperamos que Carlos, en el futuro también, en este canal, aporte también mucho más de lo que ha ido aportando hasta ahora, que no ha sido poco, pero también ha sido quizás un poco azotado al principio, porque se ha juntado y ha entrado quizás en una época en la que estaba quizás un ambiente un tanto enrarecido en vosotros y en este canal, precisamente por la ausencia de David y por el formato que estaba habiendo últimamente en el canal, como decía David al principio, quizás un poco forzado por la situación en la que estábamos, ¿no? La verdad es que hemos hecho reflexión, nos hemos juntado, bueno, como siempre, si es que Apple 5x1 es un grupo de amigos, entonces, habitualmente, nos reunimos, hablamos por Skype, que incluso eso, últimamente también, no es que lo estuviéramos dejando, sino que yo me estaba distanciando un poquito en eso, porque es que ellos lo saben, si es que había veces que les escribían y decían, chicos, estoy en el curro, eran las 10 de la noche, no puedo grabar, ¿os acordáis? La semana que, al día siguiente no voy a poder grabar, tal, y ¿qué pasa? Que este señor decía, David, no te preocupes, ya lo grabaremos, y claro, es así, entonces, bueno, pues os vamos a pedir un favor, cuando este señor y mi mujer, o sea, cuando la chica de Fernando y mi mujer, pues, nos echen a la calle y tal, chicas del mundo, querédnos, dadnos amor. Sí, no estaría mal. Nada, bueno, no somos abiertos. Uy, ¿cómo suena eso? Bueno, bueno. No, es bueno, vamos a hacer un esfuerzo para, bueno, pues si tenemos que grabar, en tandas de dos días a la semana, pues solo tres, y si un fin de semana, pues él no puede un sábado y no puede un domingo, pues hacer el... El martes. El martes, intentar seguir y que vosotros os veáis lo menos perjudicados en estos problemas. Efectivamente, vamos a intentar volver a dar esa imagen más cercana, más de equipo, de compañeros, y sobre todo, dar también de vez en cuando esas secciones que os gustaban, por ejemplo, recopilatorio de preguntas, iremos saliendo de vez en cuando también recopilatorio de preguntas. Para esta semana teníamos ya preparado un vídeo en el que vamos a responder una duda sobre el Apple ID en el extranjero, por tanto, me pareció interesante traerlo esta semana tal como está planteado, y que en los comentarios de ese vídeo, que veréis a mitad de semana, el miércoles, ya hagáis una serie de preguntas para hacer un recopilatorio para la siguiente. Quizás también habrá algún recopilatorio de noticias como antiguamente, en fin, que vamos a empezar a traer poquito a poquito un poco de todo lo bueno que os gustaba de nosotros. Con el objetivo, pues que, bueno, la gente que ya se ha sido desde hace tiempo, pues vuelva a tener esos gestos que le gustaban, y la que es nueva, pues bueno, vuelva también a ver un poquito esa esencia con la que empezamos a crecer en el último año. Sí que esperamos con muchas ganas, como si fuéramos nuevos en esto, y como si empezáramos a hacer vídeos los dos otra vez de cero. Esperamos mucho apoyo en cuanto a likes, esperamos mucho vuestros comentarios, si realmente esto es lo que esperáis, que creemos que sí, porque es lo que nos han demandado. Claro, yo, realmente es lo que hemos entendido nosotros, que es lo que busca la gente, pero yo creo que sois vosotros los que tenéis que juzgar un poco el estado del canal, qué es lo que reclamáis, lo que os gustaría ver, por eso está la caja de comentarios. Todo esto lo hacemos porque os hemos leído, porque creemos que ha llegado un punto en el que, oye, pues había que tomar alguna determinación, y David y yo nos sentamos a hablar y lo propusimos, y aquí estamos haciendo este vídeo para vosotros, para que también vosotros en los comentarios nos digáis qué buscáis, qué queréis que hagamos, secciones nuevas, que recuperemos X cosa, X tal, cualquier mínimo detalle que queráis que hagamos, pues lo tomaremos muy en cuenta. Bueno, depende, ¿no? Depende, a ver si se van a querer que nos desnudemos. Es lo que estaba pensando, digo, bueno, lo de desnudarse. Es que Fernando se viene arriba y ahora dice, cualquier cosa, chicos, venga, un like ahí, al día siguiente nos vemos aquí, desnudar, estoy aquí, haciendo un poco, ¿no? Venga, tal. Ahí está. Bueno, pues no alargamos más el vídeo, porque esto es simplemente un vídeo informativo, es decir, ahora, dentro de un ratito veréis un vídeo potente, ya, yo, es 10, primeros rumores. Eso es. Así que, nada, si os ha gustado, un like, ¿vale? Porque esto va por vosotros, comentad abajo. Comentarios, muchos comentarios. Porque este vídeo más que de likes es de comentar. Eso es. De verdad, deis vuestra opinión, ¿vale? Venga. Así que, nada, chicos, nos despedimos hasta dentro de unos minutos, una horita o así, con otro vídeo ya de noticias, el primero oficialmente de la semana de información, porque somos Apple 5x1, yo soy Fernando. Yo soy David. Y prometemos hacerlo. ¡Gracias!